Tantos años en la institución, te respeto, pero también respeten a la afición, respeten a la afición, no, 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 venimos a exigirles, venimos a exigirles, respeten a toda esta afición, yo sé que es tu trabajo, adelante. Gracias, gracias por venir a apoyarnos, estamos muy contentos, sé que los años que tenemos nosotros ya merecen algo, nosotros también, pero no solo tanto ustedes, sino nosotros, nosotros somos los que nos rompemos también la madre dentro de la cancha, déjame hablar tantito, yo sé que ustedes tienen esa impotencia, yo lo sé, yo lo sé, pues me hagan respetar también nuestro trabajo, nosotros nos rompemos la madre, nosotros estamos ahí, una cosa es poner huevo y otra cosa también inteligencia en la cancha jugando fútbol, entonces, nosotros siempre ponemos huevo, siempre estamos ahí. ¿Y por qué cuando ven la camiseta amarilla se achican? Nadie se achica, yo. ¿Por qué no juegan a nada? Nadie se achica, yo. ¿Por qué no juegan a nada? Nadie se achica. ¿Cuántos partidos llevamos sin ganarle a la América? Una cosa es eso y otra cosa es esto, yo. No, no juegan con ideas. No, por eso juegan con ideas. Una cosa es eso y otra cosa es lo que tiene la manta, yo. ¿Tú entiendes? ¿Vale la mano, vale la mano. Por eso, por eso. Una idea es eso y otra idea es otro. ¿Cuántos partidos llevamos sin ganarle a la América? No sé. Yo también ya perdí la cuenta. Lo que quiero es que apoyen, nada más. Siempre los hemos apoyado. Créeme que siempre los hemos apoyado. Gracias, gracias, gracias. Echándole con todo. Gracias, gracias. Y ahora también venimos a seguir. Sí, eso es bueno y eso es bueno para nosotros. Porque nos meten a la presión, nos meten que estemos ahí. Y eso es bueno. Vamos a motivar. Nosotros ahí estamos, sí. Vamos a motivar. Vamos a motivar. Vamos a motivar. Múrense en la raya.